Gracias a todo lo que sigue en este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado estas y otras informaciones. En la República Dominicana, el Ministro de Salud Rafael Sánchez Cárdenas, en su ya acostumbrada rueda de prensa virtual, confirmó que hasta el momento se han registrado 5.300 contagios por el coronavirus, incluyendo 256 casos nuevos en las últimas 24 horas. Y el número de fallecidos subió a 260 por la enfermedad, con 15 fallecimientos nuevos, informó este miércoles el Ministerio de Salud Pública. Los 256 casos nuevos suponen un incremento del 5.08% con respecto a la víspera en una jornada en la que hicieron 1.288 pruebas PCR, las únicas que pueden confirmar el contagio del coronavirus para un total de 18.261 pruebas desde la llegada de la pandemia al país. Entre los pacientes que han dado positivo, 955 se encuentran hospitalizados, entre ellos 135 en la unidad de cuidados intensivos, mientras que otras 3.504 personas con síntomas más leves están en aislamiento domiciliario. El boletín también indica que 581 personas se han recuperado de la enfermedad, el 26% de los fallecidos eran residentes en San Francisco de Macorís, el 13 en Santiago y el otro 13 más en la capital dominicana. El Aspiña continúa siendo la única provincia libre de coronavirus, mientras que las regiones con mayor incidencia son Duarte, Hermanas Mirabal, Distrito Nacional, La Vega y Monseñor Noel por ese orden. Gracias a todos amigos, nos vamos a ver en un próximo video. Muchas gracias, hasta la próxima amigos.